¡Ya hay directo! ¡Ojo! ¡Ya hay directo! Vamos a ver dónde está el directo. ¡Ojo! Ya nos está poniendo la hora. Vamos a poner que esté en calidad mega, ultra buena, ¿vale? NexysConf. Vale, vamos a ver lo que van a traer, lo que nos van a anunciar, que es justamente lo que ya hemos dicho. El Turbo Pack. Ya están pasando 5 Turbo Pack, para que toda la gente lo sepa, es la alternativa de Webpack, ¿vale? Lo que pasa es que está escrito con RAST. ¿Qué es Turbo Pack? Nex Compiler Turbo Charge. ¡Ojo! Desde Nexys13 hemos estado trabajando en mejorar el rendimiento del desarrollo local, tanto en las páginas como en el App Router. Hemos estado reescribiendo NexDev y otras partes de Nexys y ahora estamos utilizando un compilador basado en RAST. 5.000 test de integración ya están pasando con Turbo Pack, o sea que Vercell ya están haciendo, ahora funcionan 50% más rápido, 95% más rápido el Far Refresh. Este benchmark es lo que te desesperaría, es una aplicación bastante grande. 90% de los test de NexDev ya están pasando con NexDev Turbo. Obviamente todavía todavía no está en beta, o sea, sigue en beta. Turbo Pack, por lo que veo, sigue en beta. Turbo Pack fue el lanzamiento del año pasado. Fijaos, ¿eh? O sea, es que este yo creo que fue el problema, tío. El problema es que el año pasado sacaron cosas muy alfa, pero muy, 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 muy alfa, muy alfa. Yo creo que eso fue uno de los problemas, ¿eh? A ver, ¿qué más? Vale, mira, han hecho una página web. Are we turbo yet? Y hasta que no pase, hasta que no estén todas estas cositas en azul, no lo van a lanzar. De forma estable, ¿vale? Luego tenemos formularios y mutaciones. En NexDev 9 introducimos AppRoutes, ¿no? Bueno, las AppRoutes, ¿vale? Y ahora te dicen que puedes utilizar en un submit. Bueno, y esto es lo que le hacíamos antes. Y ahora en NexDev 14 quieren simplificar la experiencia de desarrollo haciendo mutaciones. Y os digo una cosa, los server actions también se la han copiado de Remix, ¿sabes? Las cosas como son. O sea, Remix, sinceramente, ha ayudado un montón a llevar adelante NexDev. Y Remix en su día también se copió cosas de... O sea, ¿sabes? O sea, se han retroalimentado. No, en NexDev 9 lo que llegaron son las rutas de APIs, lo que dice aquí. Que podías crear una API, ¿vale? Vale, ¿qué son los server actions? Los server actions básicamente es que vosotros tenéis un formulario, podéis poner action y aquí le pasáis una función. Y entonces, esta función que tenemos aquí, esta función que tenemos aquí, fíjate, y a mí es una cosa que no me gusta, hay que poner useServer. ¿Por qué? Porque esta función, en lugar de descargarse al cliente, se va a ejecutar directamente en el servidor. Entonces, esta función se ejecuta en el servidor y ya no tienes que hacer ningún tipo de cosa rara, de hacer un fetch en el cliente y tal, sino que directamente esto funciona en el servidor. Lo chulo es que además puedes acceder al formdata con toda la información que tienes en el formulario, ¿no? Está bastante interesante, pero a mí, la verdad, este useServer a mí, personalmente, no entiendo por qué no lo pueden hacer automáticamente. Me extraña, me extraña, y de hecho, lo van a hacer, estoy seguro, seguro que esto lo van a poder quitar eventualmente. Porque es que no tiene sentido, no tiene sentido esto, podrían detectar que la función se ejecuta aquí y detectar que esto lo puedan quitar y ya está. Bueno, Server Actions, se siente similar, no sé qué, pues esto va a estar inestable, ¿vale? Los Server Actions están integrados de forma profunda en todo el modelo de App Router. Ahora puedes revalidar el caché, revalidar tags, también redireccionar a otra ruta, a cookies, actualizar de forma optimista la UI, utilizar, mostrar errores en el servidor utilizando el form state y hacer un loading en el cliente con el useFormStatus, ¿vale? A ver, ¿cuánto nos queda en esta? Pausa, no, vale. A ver, esto lo tengo al momento, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Partial Pre-Rendering. ¡Ojo! 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 Oh, Partial Pre-Rendering. ¿Qué es esto? Partial Pre-Rendering, una optimización de contenido dinámico para que se sienta como una, como si fuese totalmente estático que estamos trabajando en NextGS. Partial Pre-Rendering se construye en una década de investigación y desarrollo en server-rendering, static generation e incremental static revalidation. Vale. ¿Cuál es la idea? Entiendo que la idea, vale, suspense, suspense, no sé qué, con Partial Pre-Rendering activado, las páginas generan una, como un cuerpo estático basado en donde tengas el suspense. O sea, lo que va a hacer es que este shopping cart va a generar una página estática. ¿Vale? Entonces, los fallbacks entonces son reemplazados por el contenido dinámico. ¿Vale? Cómo leer, no sé qué. Ah. Vale. Pero entonces esto es un poco rollo. O sea, vale, está bien, pero no es lo que esperaba. No es lo que esperaba. O sea, lo que va a pasar es que entiendo que este fallback se va a pre-renderizar. ¿Vale? O sea, lo que va a hacer es pre-renderizar el fallback directamente y en el cliente automáticamente cuando pueda va a renderizar esto. A ver, está interesante porque vamos a mostrarle algo al usuario cuanto antes ¿no? Porque le vamos a mostrar el esqueleto de la car pero es como un poco raro ¿no? O sea, es más, es como cargar antes el playholder digamos ¿no? Es como cargar antes el playholder es lo que estamos viendo. ¿Vale? Cuando tú hagas la petición ¿ves? Vamos a cargar ahí el esqueleto que es el fallback ¿vale? Directamente y como lee las cookies para el usuario el componente se streameará. ¿Por qué es interesante esto? ¿Cómo va a funcionar? El tema es que esto va a ser con streaming que el tema de streaming va a ser una de las cosas más importantes de eso ya había no había de esto no había de esto sino que esto sería como hacer un suspense pero en la parte del servidor lo que va a ocurrir es que tú inmediatamente vas a ver el fallback y se va a hacer un streaming de cada parte de forma totalmente en paralelo o sea primero puede ser que veas el shopping cart luego las recomendaciones y va a ser totalmente en paralelo no es que vas a tener que esperar a que se cargue todo a ver tiene sentido porque muchas veces vas a querer mostrar cuanto antes la información y entonces el esqueleto va a ser estático totalmente o sea se va a cargar directamente súper rápido ¿a ese aumento de la complejidad no lo veo con recompensa? bueno en este caso en este caso no se aumenta la complejidad o sea esto es exactamente lo mismo como puedes ver simplemente lo que pasa es que esto va a ser automáticamente activado dice bueno esto llegará pronto o sea que ni siquiera lo van a activar o sea esto es como para que lo veas y bueno quedan 3 minutos quedan 3 minutos para que empiece Guillermo a hablar y a contarnos su vida vale next year's learn vale otros cambios ahora la versión mínima de note es la 18.7 vale se ha quitado soporte a next font en favor a next font image response vale vale bueno un montón de gente ha contribuido en esta una pasada y han sacado una nueva versión de next learn vale el curso para aprender oh que bonita la página dios mío que bonita que bonita start building with next go from beginner no se que hostia que chula tío muy chulo el nuevo curso que se han sacado muy chulo mira esto es lo que vamos a construir queréis que lo hagamos queréis que hagamos el curso en directo igual podemos hacer el curso en directo si queréis podemos hacer el curso en directo y así pues lo hacemos lo hacemos en español porque está todo en inglés y lo hacemos lo grabamos y ya tenemos curso en next 14 no hay webs claro que hay webs tss styling vale pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer en directo bueno amigos dos minutos dos minutos cuando la semana que viene empezamos la semana que viene empezamos va ahora bueno la semana que viene bueno mira el hueco pero si no la semana que viene amigos arranca la next gs conf vamos a escuchar al bueno de guillermo ya sabemos las novedades pero vamos a ver las explicaciones la verdad es que las novedades veo que si os fijáis respecto al año pasado tiene como un sentido más de estabilidad más de intentar ir a por algo más no sé no abrir más más peleas más yo que sé más temas y cerrar los que ya tienen abiertos lo cual me gusta bastante porque justamente ahora lo que necesitamos es que nextgs vuelva a la senda de la estabilidad de funcionalidades sobre todo de cara a la comunidad ¿no? porque como hemos visto ya que tenemos a Kenzie Dodds ¿no? que está enfadado pero mucha gente en la comunidad y lo puedo entender tiene esta sensación de ostras ¿qué está pasando? de que esto es tan beta esto no está estable puede utilizar no puede utilizar app router no sé qué pues yo creo que en nextgs14 la idea va a ser más bien el hecho de de hacer que todo se cierre cerrar el círculo de muchas cositas lo cual me gusta ¿se calentó el midu? ¿no se vaya a cargar el curso de CSS a cambio? no, no, no el curso de CSS lo hacemos seguro y continúa continúa sin problemas bueno pues queda un minuto ya empieza pero a mí no me sale ¿por qué me sale a mí? ¿por qué me sale a mí? pero aún no te han baneado ¿os imagináis que me han baneado? hostia pues mira oye reíros pero no me carga ahora no, pero todavía no sale sí ya hasta terminó sí hombre que no sale no me engañéis velocidad de reproducción 2x vamos a pillar a Guillermo Guillermo TV no hombre todavía ¿a alguien la ha empezado ya? ah sí qué mentiroso qué malos sois no, pero no ha empezado empieza con retraso entonces ¿no? media hora de keynote bueno, está a punto de empezar no sé si habéis visto el nuevo diseño está bastante chulo what will you ship? bueno, pues además a ver si me acuerdo arriba, arriba, abajo, abajo izquierda, derecha esto no sé si sabéis que hay un unas teclas que podéis tocar para activar una nueva forma de por ejemplo es arriba, arriba, abajo, abajo izquierda, derecha izquierda, derecha B, A es el código Konami código Konami y entonces os sale estas herramientas aquí y podéis rotar la imagen ¿veis? podéis rotar el gradiente ajustar el triángulo para que salga de una forma u otra podéis cambiar un poco el shader podéis perder ahí los colorcillos o ponerlo en blanco y negro bueno, es un detallazo pero está chulo y eso con el Konami Code bastante chulo Konami Code Guillermo leyó el artículo anterior y se pasó a Remix vámonos ¿os imagináis que ha sido eso? ¿os imagináis? que que ha dicho ostras no me he dado cuenta que no es lo que quería hacer en mi vida bueno, vamos a ver el diseño ya que estamos ¿el diseño os gusta o qué? a mí me encanta tío las teclas son arriba, arriba Gille está esperando tu llamada con el permiso venga, vamos a llamar vamos a llamar hey hey Guillermo ¿cómo estás? sí oye, que estamos aquí mira son las 7 y 8 aquí en el Prat estamos pues justamente 1870 personas esperando sí, sí, sí sí, sí sí, hemos leído el artículo de Remix pero nada, dale, dale que que no, que nos gusta a Nex joder que sí sí hay un par en el chat no, pero son tontos perdidos no, no, no no, así lo dicen porque yo qué sé a lo mejor no les quería a sus padres cuando eran pequeños que sí que no te preocupes que nos va a gustar cualquier cosa que digas sí, sí que en inglés lo vamos a entender yo traduzco sí vale o sea que ya sales ¿sí? ¿estás preparado entonces? ¿estás nervioso? no, estás nervioso, hombre ¿cómo estás nervioso? si viniste a la Midu Conf y había más gente hombre si ahí que hay en San Francisco o sea, debe haber 100 personas 200 joder en la Midu Conf había 12.000 personas viéndote, tío bueno que sí que lo vamos a ver que sí venga, dale venga, dale Guille, vamos hola gente TQM pues eso que ya está no se le oye porque no lo tengo cerca del micro pero nada que ya está que ya está que dice que se está preparando que estaba calentando la voz y ya está que me ha dicho que ya salía y aquí está así que mira si se ve el público se ve el público amigos se ve el público se ve el público venga ya sale Guillermo ya sale Guillermo que es que el botón de live lo comito un junior se escucha en mono se escucha en mono ojo Guillermo vamos Guille buenos días joder que fuerte que ha pasado que ha pasado que está pasando guille vuelve solo me ha pasado a mí os ha pasado os ha pasado a vosotros que está pasando ahora y el canal de Midudev y el canal de Midudev gracias Guillermo por gracias Guillermo hostia hace 7 años empezó con Next.js que chula la camiseta esta ¿no? yo creo que esa 850.000 desarrolladores activos que están utilizando Next.js bravo me encanta la presentación a lo Apple está fuerte Guillermo la hostia nada un placer Guillermo lo hacemos con cariño holo hostia muy bien Guillermo ahí con Messi no Cristiano muy bien Notion ¿qué pasa tío? ¿qué pasa con? yo creo que no soy yo porque joder no tengo ningún problema de internet o sea me da la sensación pero soy yo o ha sido que soy yo que no me lo creo que no me lo creo si es que no está pillando no me lo creo que soy yo que no que no si es que no hay más si no hay más aquí no hay no está no hay más de directo tío ves a mí también me está pasando yo creo que una de dos o hay algún problema con el directo en YouTube a mí me va más adelantado pero es que no hay más directo yo creo que hay algún problema con YouTube ves no hay más directo madre mía se cortó a Teo también se le cayó o sea yo creo o que tiene algún problema no eres tú nos pasó a todos o sea o son ellos ahora a Teo se le cayó también no se puede no se puede no se puede no se puede votar nada no se puede votar nada yo creo yo creo yo creo que o es YouTube que si es YouTube no lo haría nunca más a mí no me ha pasado debe ser por la región entonces debe ser por la región claro si fuese si fuese The Life Vlogs dice lo que esperaba la gente Next year es 14 pero a mí no me sale para votar ¿a vosotros sale para votar? it's getting really close alright I'll do all of them at one yo no puedo votar nada tampoco funciona esto de votar esto de votar tampoco funciona nada está caído mira el responsive ah claro que puede ser que sea en modo móvil a lo mejor me voy mido vuelvo cuando sea la remix conf topica bueno ahora sí que parece que está votando más gente app router la fundación de Next.js 14 es por supuesto el app router y tiene tres pilares número uno construimos este app router en la base de la flexibilidad para el desarrollador bueno queremos darles todas estas APIs como layouts y Ness y la new metadata API por supuesto el app router tiene que ser poderoso lo más poderoso es potente flexible tiene que ser más rápido con los server components compilador optimizado streaming menos javascript en el cliente a ver que dicen que aquí va y que además tiene captions así tenéis subtítulos ojo bravo bravo ¿veis? ¿ves lo que os decía que se sabía que iban a ser mucho más estables? no hay nuevas APIs sabía a ver nueva documentación de APIs muy bonita la nueva nueva diseño todo el feedback le está cayendo ahí por favor ayuda Rauch tengo que pagar la renta ¿qué es esto? ¿qué es eso? vale el nuevo curso que hemos visto antes que vamos a empezar a hacer la semana que viene para aprender AppRouter y Next14 ojo PostgreSQL y todo vamos a hacer base de datos que chulo a producción full stack Nextjs application I'm really excited because ever since we launched the initial Nextjs.org slash learn I know that it's educated millions of developers millones millones joder millones millones de developers so I'm just really excited to see what you all are going to build after you go through Nextjs.org slash learn and in the context of that education the things that I hear about what you love about Nextjs is that ultimately it's opinionated it gave you this zero configuration foundation como que la gente lo que más le gusta es que sea opinionado que con cero configuración ya te da un montón de cosas powerful engine that is there behind the scenes and one of my favorite features of React itself is its ability to compose into reusable components whether it's the UI or whether it's the interactivity in the form of hooks however up until recently this composability this ability to put things into components was limited to just the client side and it hadn't gone yet into the server so Nextjs had an answer for that because we used the server more over the years we added mugs and APIs that's like how the story of Nextjs like get server type props with the page router and here the React server components I think it's going to I think I think going to I think it's pre-rendering as a framework that builds on top of React our duty was to expose these APIs to you and help you explore them and experiment with them so to do so we needed to do three things number one we built a new router that tries to set up itself on top of these React foundations number two we created a new data fetching system that is tightly integrated into that router and handles things like not just data fetching but also caching and invalidation and last but not least the architecture that is built on streaming so that you can fetch data and make it available to users without blocking experiences that vision materialized into the app router that we have today for example with server components I can grab data and use it directly in components that I'm going to use in my application SQL that is the that I don't like to get to anyone because this is not just data coming from my database this is that I'm going to from anywhere in the cloud and this data fetching components can be shared on NPM that no can be done in the inyección de SQL that you can that you can also mutate your data alongside React components and even invalidate when it's cached it's as easy as calling that function it's just a JavaScript function in this case called action of course this also works in the server actions so just like React server components these actions can be shared and exported that now they're going to be stable in NextGS14 okay they're going to be in beta with NextGS14 server actions are now stable stable wow bravo me encanta that 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 the open la gente ahí aplaudiendo this makes the architecture complete means that you can fetch data and of course it's the use server that very natural programming model of course tightly integrated into NextGS so selfishly the best part is that you just write a lot less code so we have assets on the right side here and it's the now now this is what I mean it's a little bit but you have to have to to have to have the fetch and all this you have to think about the use server because you have to put here a chain of Una mejora de tiempo. Cien, 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 todos cien. Cien, 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 cien. Cien, 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 cien. Cien, cien, cien. Cien, cien. Y, por supuesto, Jennifer Fisher, wherever you are, you're happier. Jennifer estará ganando más dinero, seguro. Ojo. Mira, Andrew Clark está por aquí. Hostia, pero aquí falta gente, mira. Dan Abramo, está aquí. Este equipo de React. ¡Ojo! Un aplauso al equipo de React, porque dentro de poco van a estar a inversar todos. ¡Bravo! ¡Ay! La gente ahí ha dicho, ¿y a mí qué me importa esto? A mí qué me importan estos. Ha habido un silencio de a ver si aplaude a la gente y no aplaudió a ellos. Data ecosystem. Habéis visto que han puesto Shopify, ¿eh? Shopify es la empresa que tiene Remix. O sea, curioso, ¿eh? El equipo Aurora. El equipo Aurora, para que no lo sepáis, es el equipo de Chrome que trabaja con los frameworks y bibliotecas para mejorar el rendimiento. Para hacer toda la web mejor. Entonces trabaja con Next.js, por ejemplo, para mejorar el rendimiento del framework. Y gracias por su contribución, no solo a este release, pero a este año, en el curso de Next.js. Our individuals in our community, I'm incredibly indebted to you all. So, of course, this slide is not comprehensive. There's so many folks. But I really want to give a shout-out to all the educators, our community members who answer questions, take time out of their day, the helpful friends who give us feedback. It's been, yeah, let's give it up for our community. It's been incredible. Thank you all. So, last but not least, I want to give a shout-out to the visionaries, the risk-takers, the ones who dared to go deeper. A ver, I'm going to put it here. You know who I'm talking about. Ja, ja, ja. PHP. They had it right all along. More server, simpler programming model, the OG serverless. You deserve your accolades. Ojo. Ojo. Mierda, joder. Dios. Es que, para que la gente pille el chiste, mucha gente está comparando Next.js con PHP. Y, entonces, por eso están diciendo eso, ¿no? Están diciendo como, gracias, toda la gente. Ojo, rendimiento. Claro, ahora va a hablar de PHP, que es cuatro veces más rápido que JavaScript. Mira, es Turbo Pack y SWWC. Muy bien. Bueno, esto es lo que ha estado mejorando de tiempos. La verdad es que la última versión se ha notado bastante más lenta. Ha habido bastantes quejas. Así que espero que hayan trabajado en esto porque lo necesitan. Aquí vienen más de mostrugadas. Aquí vienen más de mostrugadas. Pues hacer lo más rápido todavía. Que han estado preguntando a usuarios en qué tenemos que trabajar. ¿En performance o no a feature? Performance. La verdad es que está bien que al menos se lo están tomando todo con bastante humor, que están utilizando esto. Que están utilizando esto. Entonces, Rust ha sido un gran investimiento, pero ha tomado un tiempo para darles todas esas mejoras de performance. Entonces, mi pregunta fue, ¿podríamos reescribir en una lengua de programas? ¿Podríamos reescribir en Zig? ¿Qué hacemos para obtener estas mejoras rápidas? Esto es verdad, ¿eh? Y estoy aquí para anunciar que todavía estamos betting en Rust. Y que vendrán incrementalmente y rápido. Entonces, voy a decirles cómo vamos a hacer eso. ¡Ay, qué rico! Entonces, estamos en contacto con Rust, pero refociciendo nuestro esfuerzo principalmente en el Next.js Compiler. ¡Ojo! Queremos ver que el Next.js Compiler succeed con esta nueva infraestructura y darles las mejoras de performance incrementalmente como posible. Y queremos ver eso en pequeñas y grandes aplicaciones, queremos ver eso en el Pages Router y queremos verlo en el App Router. Se van a enfocar mucho en rendimiento, ¿eh? Esta gente se ha picado, esta gente se ha picado y van a hacer que sea rápido, ¿eh? Ya veréis. Número uno, un server de dev. Bueno, eso es lo que necesitamos. Número dos, un update de code rápido, de save a screen. Y número tres, fast production builds. So, this is running Next build, especially when you go to production. Eso queremos. So, how do we do this? How do we give you all of this? How do we track our progress? How do we measure that we're on track? This, I regret to announce, is not my GitHub contribution chart. It's actually suffered quite a bit in the last couple of years. This is how we're tracking the reliability of a Rust-based compiler. Están hablando de Turbo Pack. So, this represents running the entire test suite of Next.js that we've accumulated over 10 years to every bug fix, every reproduction, every race condition. You can keep track of it at arewitturboyet.com No, no lo quedan mucho todavía. Van por el 90%. Pero el 10% es el que más va a costar, obviamente. So, it's been incredible to make this huge strides and reliability. So, let's talk about some of the performance improvements that this is going to unlock. Pero esto, ojo, esto no es tan estable todavía, ¿eh? Pensad que esto llegará, pero todavía no está en estable. Lo podéis probar ya, con guión-guión-turbo, pero... Es que cuando Next.js se pueda quitar Webpack de encima, cuando Next.js se pueda quitar Webpack de encima, va a ser una salvajada, ¿eh? Ahí es donde realmente vamos a ver Next.js a saco. Supongo que será el año que viene, pero va a ser interesante, ¿eh? Ahí sí que vamos a ver. To give you a sense of this, when you run Next.dev-turbo, we're running everything cold. No persistent file system caching yet, and it already really, really, really beats the previous compiler infrastructure, which is way faster. So, this is the new baseline. We're going to keep getting faster in the future, and you can keep track of our progress on areweturboyet.com. Ojo, simplificando Next.js. So, now, the moment we've all been waiting for. Simplifying Next.js. Claro, van a tener que quitar APIs. We all want to deliver fast websites, dynamic websites, and we all want simplicity when it comes down to the programming model. So, before I go into how we can deliver on this simplicity, and as promised, with no new APIs, I'll talk about how I measure a fast website. Number one, I want to see a fast initial visual. So, this is opening my phone, going to a page, and I want to see it instantaneously. Even though it might not be complete, because there's parts of that site that are dynamic and personalized just for me. Bueno, ¿qué quiere que todo sea rápido? Rápido. La palabra rápido. 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 Todo rápido. Faz, paz, paz. Por ejemplo, the state of my card streams in or my recently viewed items on an e-commerce site stream in. And most importantly, in terms of simplicity, I want to be a great developer experience. Bueno, va a hablar ahora de los plics, lo de partial pre-rendering. Pero que esto está en beta también. Claro, lo que pasa es que funciona automático. Por eso dice no a SAPI, es porque esto lo va a hacer automáticamente por ti sin que te des cuenta. Qué bien habla inglés, Guillermo, eh, tío. O sea, tiene un inglés que dan ganas de lamerlo. Claro, el problema que suele pasar aquí es que tienes que esperar a todos los datos para poder devolver algo. Ahora lo que va a hablar, esto es lo tradicional, esto es lo que hacen la mayoría de las páginas web. El inglés, el inglés. No la inglés, el inglés. We settled on slightly smiling emoji face. And the DX was actually great. I hear a lot of your feedback that the beginning of Next.js was really simple. It was just get server-side props, throw some Node.js code in there, you're done. So DX was the inspo for what we're going to see today. The next step is the community gave us feedback that some of their pages, some of their workloads were fully static. So we added static side generation capabilities and Next.js became a hybrid framework. It could do both on an entry point basis. So let's look at a static page here that actually turns out later on I have to personalize. So what happens is I give you the initial visual es que esto va a estar chulo porque vas a poder mostrar algo inmediatamente. Y no es esto, o sea, es lo que viene. Esto sería lo de después. O sea, esto es antes de lo que va a presentar. Claro, porque esto lo está haciendo en el cliente. Claro. Esto todavía no es. Lo siguiente va a ser todos corazones. Esto es ahora. Esto es ahora, no el futuro. Esto es ahora. Ya mejoró un poco. Todos contentos. Exacto. Esto es lo que va a corregir. Not fully satisfying on every dimension. The initial visual could have been as fast as a static, for example. The dynamic visual could therefore have happened faster, especially when you're juggling your compute being far away from your data in waterfalls. And the DX, well, don't get me started on the DX because now I have to figure out run times, figure out regions, figure out what packages work, what packages don't work. So if I do all of this, the situation was good, but again, we're in the quest to simplify Next.js. So this is los tres corazones lo que buscamos. A ver cómo lo van a conseguir. Partial pre-rendering. Bueno, bueno, bueno. Partial pre-rendering. Ojo. Esto va a estar en beta, o sea, esto va a estar en preview, o sea, no es estable. Lo que pones en suspense en el fallback le va a hacer como una foto y lo va a dejar estático. Claro. Claro, va a poder ya mostrar de forma estática esa parte. de la página de la navegación. Y muy interesante, también puedo pre-render los desplazos de los slots de la página. Entonces, notice aquí I have este banner que estoy reservando que es clara para cada visita. Y, por supuesto, tengo mi cartón y mi foto de profile. Así que ya estamos dando el playholder desde el servidor y en cuanto tenga la información desde el servidor le streamea la respuesta. No en el cliente, sino desde el servidor. Claro. ¿Veis? Está streameando directamente la respuesta el mismo servidor. Entonces, ya el fetching de datos lo hacen desde el servidor, no desde el cliente. Es un win, win, win. We all win. Sobre todo Berzel, qué caraca. So having accomplished this, and again, this technology is in preview, you're going to be able to test it really soon. You're going to be able to ship this dream of what we call dynamic at the speed of static. Not having to worry about run times nor regions. So let's recap what we cover today during the keynote. With a refocused effort desarrollo, Turbo Pack, todavía sigue en beta, ¿vale? Yo creo que a principios del año que viene tenemos Turbo, ¿eh? el nuevo curso de Next.js y enseña esta base de datos en el curso, ¿eh? Lo hace, es gratis, ¿eh? Las dos cosas son gratis. Server actions ya están en estable, ya las podemos utilizar. with the native React data model. So this was the missing piece of the entire architecture, so we're really happy to make it stable. Y part-share rendering. Pero part-share rendering está en preview, No lo ha dicho, pero no está estable. O sea, es la idea que la están mostrando ahora. You can upgrade to Next.js 14 today or head to nextjs.org slash 14 to learn about all this great improvements. ¿Sí lo dijo? Pues no me enteré, ¿no? Dijo que está en preview. Vale, como no ha puesto ahí que está en preview. And of course, we're not done yet. Ojo. There's more from Next.js coming in the future. Ojo. First, we've heard your feedback about how caching in Next.js has gotten really powerful and really flexible, but you want to see simplifications there too. Lo próximo. And we hear you. The power of Turbo Pack and our Rust base compiler will not just be for development mode and it's also coming to production builds. I'm really excited about how much faster production builds will get and how much more we can reuse that has gone into the efforts in the compiler so far. and most importantly the production great framework requires incredible observability. Observability is pues ver datos de carga de servidores, tiempos que tardan las requests, este tipo de cosas. Now, let's get into the rest of Next.js.conf. You're going to hear from our community. You're going to hear from our technology partners. Visit their booths here in NSF. You're going to hear about all of the success of our customers. So, thank you so much and enjoy the conference. Bueno, amigos, bueno, 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 Guillermo. Habló para la Next.js.conf con un poquito de retraso, pero bueno, ya ahí tenemos todas las novedades de Next.14 y la verdad, muy buena pinta las cosas como son. Creo que han hecho bien. Ya os dije, os dije, os dije, se van a basar mucho en darle estabilidad a todas las cosas. Van a parar un poquito máquinas y van a ver cómo pueden hacer las cosas rápidas, estables. Ya no lo podíamos oler, o sea, es que es normal, es normal y creo que han hecho bien. Ha sido una buena estrategia, es lo que la gente estaba pidiendo. Oye, basta ya de más cambios, más historias, hacer las cosas que sean estables, que funcionen bien y todo esto. ¿Para Share Pre-Rendering es como las islas de Astro o es algo diferente? Es algo diferente. ¿Por qué? Astro, o sea, Astro todo sigue igual, que ya veo aquí un montón de preguntas y qué va a pasar con Astro ahora. Es totalmente diferente. Lo que tendríamos con Astro, lo que hacen las islas de Astro Build, Astro lo que hace es similar, ¿vale? Es similar en el sentido de que sí, que mete una cosa estática y luego lo que hace es que sea interactivo en el cliente, pero lo que está haciendo Next.js es algo diferente e incluso más potente. diferente porque no es el mismo componente sino que sería el fallback, o sea, el shell, el placeholder que tú quieres poner en ese componente que tenga que hacer un fetching de datos de forma que al usuario tú le puedas enseñar directamente el placeholder mientras el servidor, no desde el cliente, el servidor está recuperando la información, el fetching de datos para ese componente. Imagínate una caja de comentarios, ¿vale? Imagínate una caja de comentarios. Lo que va a hacer Next.js es enseñarle al usuario la caja de comentarios con los playholders estos o los esqueletons, con lo que queráis, le va a enseñar, a ver si, loading, esqueleton, loading, esto. Va a enseñarle esto, ¿vale? Le va a enseñar esto que hace ese efecto de que está cargando. Mientras el servidor está cargando los comentarios de verdad y haciendo un streaming de datos, va a cambiar este esqueleto por los comentarios. Y tú dirás, bueno, pero eso se podía hacer. Podías conseguir lo mismo pero de formas mucho más complicadas porque normalmente lo que tenías que hacer es una vez en el cliente, en el useEffect, entonces hacías el fetching de datos para cambiar la información con un estado y tal. Aquí lo que lo va a hacer es totalmente automático. O sea, lo que vamos a ver es que va a cambiar eso automáticamente desde el servidor. O sea, que vas a tener que hacer el código solo en el servidor, lo cual me parece increíble. Me parece tremendo, increíble, la verdad. Bueno, Next.js14, aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo es el nuevo click, y todo esto. Vamos a updev. Vamos a probar la versión 14. MPX, mira, 14.0.0. Probando Next.14, ¿vale? ¿Te gustaría utilizar TypeScript? Venga, va. Con Slim, con Tailwind, con el Source. Vale, vemos que esto no ha cambiado nada, que sigue exactamente igual. O sea, más o menos lo mismo. Y vamos a probarlo primero. Vamos a, ya que están hablando mucho de Turbo, que han mejorado Turbo y todo esto, lo vamos a probar. a ver si realmente han mejorado los tiempos, ¿vale? A ver si ahí le ha dado, antes se hacía en el cliente, ahora se hará en el servidor. Eso es igual, a menos ya va a escribir del lado del cliente y a su vez aumentará la velocidad. Efectivamente, efectivamente, ahí está. Ahí está. O sea, va a ser una cosa interesante. Probando, Next.14 y vamos a probar ya de una, ¿cómo es? Next.dep, bueno, claro, Next.dep no puede ser. NPX, Next.dep, Turbo. Turbo, mira, Turbo, hostia, la verdad es que sí que se ha notado más rápido, a ver. Bueno, claro, mira, la mitad, ¿no? O sea, aquí ha tardado, pues, Next y aquí, Reading, dos segundos. Fijaos que ha cambiado, ay, perdón, que es que no estoy acostumbrado, no estoy, hostia, no estoy acostumbrado a estar en esta parte de la pantalla y no, gracias, vale, gracias por avisarme, que no, vale, venga, pues lo vamos a ver otra vez. Mirad, NPX Next.dep, esto sería la versión totalmente normal, ¿vale? Y tarda 2,6 segundos y tendríamos aquí la página que fíjate que incluso después cuando entras también tiene que compilar cosas y tarda un poquito, ¿eh? Pues ahora tendríamos, bueno, ahora no, ya lo teníamos, pero se supone que ahora es un poquito más estable. Fijaos la diferencia, ¿eh? La diferencia, 590 milisegundos y cuando entramos también se ve más rápido, o sea que básicamente diríamos como mínimo la mitad, ¿no? La mitad de tiempo fácilmente. No está mal, ¿eh? No está mal. También se supone que deberíamos ver la diferencia incluso si ejecutamos aquí cositas y aquí le ponemos, vamos a quitar esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, esto por aquí, ¿vale? Tenemos esto por aquí. Si aquí le quitamos cosas, deberíamos ver que también en modo desarrollo aquí está mejorando el tiempo bastante. Si ponemos aquí, hola, bueno, no está mal, ¿no? No está mal. A ver, hola, mundo, h1. Bueno, bueno, o sea, está bastante bien, ¿eh? Es verdad, es verdad, lo que dice Laito Lagami, dice el Hello World siempre funciona perfecto. Es verdad, estaría bien. Lo malo es que cuando tienes un proyecto que ya es más grande, como por ejemplo, aprende, no sé si aprende JavaScript, lo tengo, no sé si lo tengo, yo creo que, yo creo que es NextGS y este es más grande. Sí, es un NextGS, si este, que lo tenemos Next, lo tengo con la versión 13, lo tengo con la versión 13, si lo actualizamos a la 14, sería interesante ver si realmente mejoraría, empezarían los problemas o qué. Mira, aquí estoy utilizando la 13.14. Lo malo es que creo que, sí, aquí estoy utilizando todavía el PageRouter. Ah, no, estoy utilizando el AppRouter. Ostras, pensaba que estaba utilizando el PageRouter. Pues mira, igual intento actualizarlo a ver cómo funciona. ¿Qué más tenemos? Aparte de esto, también tenemos los server, los server, server actions, ¿no? Esto de las mutaciones y tal, que lo hemos visto aquí. O sea, aquí, por ejemplo, vamos a poner este form action, lo podríamos poner, claro, lo tendríamos que poner aquí, por ejemplo, vamos a poner components form.jsx, bueno, tsx, que si no, se nos queja, ¿no? y vamos a poner todo esto, en realidad no va a ser esto, esto tendría que ser un form, form, y aquí, pues claro, aquí podemos hacer que sea wait, pero bueno, vamos a poner console.log, esto funciona, form data, punto, y podríamos hacer un get del name, para ver si realmente hacemos, funciona esto correctamente. Y aquí vamos a ponerle el formulario, form, este de aquí, ¿vale? y con esto deberíamos ver nuestro formulario, bueno, se ve un poco raro porque me lo ha puesto arriba, esto es por culpa del flex, a ver ahora, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Se supone que aquí, pues podríamos poner lo que sea, ¿no? Hostia, que funciona regulín esto, ¿eh? A ver, o sea, que se ve de color, vamos a poner class name text black para verlo, vale, y al darle submit no hace nada, al darle submit no hace nada, pero, vamos a ver si aquí aparece, sí, ah, this mf only in a duty plane, ostras, ¿habéis visto? Desde failure to find server action cero no sé qué, no sé cuánto, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Anda, ah, no, ahora sí que lo está haciendo, ¿veis que está devolviendo esto aquí? O sea, esta función se está ejecutando en el servidor, con el userver este lo que estamos haciendo aquí es que este formulario se está, se está haciendo el submit, o sea, cuando le das aquí a submit se está haciendo el submit, fíjate que puedes hacer aquí miguel, le damos al enter y aquí en el servidor ya tengo miguel, de forma que tú aquí ya estarías en el servidor y podrías hacer una llamada, una base de datos, una API o lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Está bastante interesante, lo veremos en el curso, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, esto son cosas que tendríamos que hacer. Claro, una vez que tenemos esto, tanto para hacer si está cargando o no está cargando, por ejemplo, aquí podríamos hacer un use form status, entiendo que sería así, no sé esto, ¿qué nos daría? Creo que esto debería dar action data method, no sé si esto, pending, ¿no? Debería hacer un pending y aquí pending, entonces enviando y si no null. Si aquí hacemos un delay, hacemos set timeout, algo así, bueno, vamos a hacer el delay aquí, delay, ¿vale? Ahí está, para esperar unos cuantos milisegundos y hacíamos aquí, vamos a esperar, por ejemplo, await, await, delay, de dos segundos, ¿vale? y aquí yo qué sé, no sé si habría que devolver algo, ¿sabes? No sé, ese pending, cómo detecta que realmente estamos esperando que termine, no sé si es que se tiene que resolver, espera que se resuelva el create, me imagino que sí, sí, porque pone, sí, porque pone bolean, ¿veis que pone aquí bolean? O sea que entiendo que esperará ahí, entonces aquí ahora lo que estamos haciendo es como simular algo que espera dos segundos, dos segundos, imagínate que es una actualización, una base de datos y ahora aquí, anda, pues no ha funcionado, puede ser que esto es porque tenga que ser un client, ¿sabes? que solo puede estar en el cliente, pues no, parsing en más script, value, no sé qué, no sé cuánto, no, 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 pero use host transition status is not a function, o sea algo hay aquí que no le termina de gustar, bueno, no pasa nada porque todavía no, o sea es la primera vez que lo estamos viendo, normal, igual se nos ha ocupado, ¿ves? form with loading error states, esto es lo que queremos, y aquí vamos a ver add form, use form status, ¿ves? es justamente esto, use form status, es justo lo que he hecho, pero esto lo he puesto aquí en el submit button y esto tiene un use client, claro, no sé si es que esto solo funciona en el use client, pero tendríamos que separar por una parte lo que es el, la parte esta que hemos hecho aquí de lo otro, o qué, pero bueno, aquí es donde están las cositas estas, porque este use, o a lo mejor es un error que no se nos ha encontrado ahora, ¿no? que podría ser también, podría ser un poco también, ¿no? vale, bueno, lo miraremos, no os preocupéis, que haremos con el curso, lo vamos a ver clarísimo, y ya está, pero igual se les ha colado, o sea, no me extrañaría que se les haya podido colar, bueno, y esto, al final tenemos lo del pre-rendering, pero el pre-rendering, fijaos que aquí, no pone, ¿ves que pone coming soon? Dice, partial pre-rendering is under active development, will be sharing more updates in a upcoming minor release, entonces, es que no se puede, ni siquiera se puede probar, no se puede probar, sí, sí, es que lo del use client, yo creo que debería ser use client, pero fíjate, que al poner el use client, entonces, me peta por todos los lados, me dice que parsing en mascript source code failed, y, ¿ves? entonces, no sé si el problema está aquí, y es por el use server este, ¿sabes? ves que ponéis, notal auto defining line use server, annotation server actions, incline components, entonces, es que no, no debería mezclar, ¿sabes? este no debería, no debería tener el use client, pero aquí pone use host transition status, y esto es lo raro, entonces, lo que puede ser es que esto lo tengamos que sacar en otro sitio, y, o sea, separarlo, pero bueno, lo miraremos, no os preocupéis, lo separaremos bien, porque no se puede tener en el mismo archivo la parte del client, con lo que no sé del client, y ya está, o sea que lo, a ver, lo puedo separar un momento, va, lo puedo separar un momento, form loading, por decir algo, ¿vale? y esto, le ponemos aquí, el use client, export const, mira, form loading, para que lo veamos, porque si no, si no, va a parecer, que no lo hacemos, porque, esto lo ponemos por aquí, ¿vale? esto, lo agregamos, y, etatatatatá, vale, este pending, lo que vamos a hacer es utilizar el form loading, lo sacamos aquí, esto, lo quitamos de aquí, y aquí, actualizamos esto, y esto no hace falta, esto no hace falta, vale, ahora sí, ahora, ahora sí, ahora sí, ok, y ya está, entonces, esto es, falta el use experimental, no, no, en este caso no, a ver, el tema es, sí que es verdad que, esto es lo malo, de los Realser Component, ¿no? use server, use client, y tienes que estar, pero a ver, esto no ha cambiado, esto es lo normal, ¿no? y ahora sí ponemos esto, ¿ves? enviando, y cuando pasen dos segundos, desaparece, ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es, aquí, en el servidor, esperamos dos segundos, y luego terminamos, o sea, esto va a ser muy interesante, esto lo veremos en el curso, y lo vais a entender súper bien, pero el tema es que ahora vas a ser capaz de ver, si el formulario se está enviando en el servidor, y en el cliente, mostrar que se está haciendo algo, o sea, está brutal, en el sentido, o sea, lo que está bien, es el hecho de, poder, hacer cosas en el servidor, y detectar en el cliente, que todavía no ha terminado lo del servidor, o sea, está bastante chulo, ¿veis? aquí, esto lo tenemos en el servidor, esperando dos segundos, y en el cliente, utilizando solo el hook, use form status, sabemos si está todavía en pending, y ya veis, tenemos aquí el enviando, y por lo tanto, sabemos si eso está funcionando, esto es propio de Next, lo que pasa, es que ves que lo ha sacado el React DOM, no es propio de Next, esto, es de React, y va a estar, cualquier persona, o sea, cualquier framework, lo podrá utilizar, ¿por qué? porque esto son, las server actions, son parte de React, o sea, es bastante interesante, porque esto va a ser parte de React, y esto, es lo que quiero decir, es que React, está dejando de ser, la biblioteca aquella, que solo se preocupaba de la UI, para convertirse en algo más, no sé si, ya podríamos empezar a hablar, de que se ha convertido en un framework, pero sí que está claro, que muchas de sus funcionalidades, las vais a tener que utilizar, a través de un framework, y está bien, porque al menos, ahora cuando lo importemos, como podéis ver, lo estamos importando de React DOM, o sea, que queda bastante más claro, no sé si aquí, ellos lo importan también de React DOM, o de dónde lo importan, a ver, sí, a ver, React, React, a ver, bueno, claro, es que no sale el use form status, de dónde lo están sacando aquí, pero bueno, que sí, que podéis ver, que es de React DOM, ok, eso solo funciona en form, o en un onclick puede funcionar, esto solo funciona en los formularios, en las actions, no en los onclicks, vale, solo funciona utilizando la action de un formulario, vamos a hacer este curso desde cero, todos juntos, son 14 capítulos, y vamos a ver cuándo empezamos, vamos a ver cuándo empezamos, eventos, tenemos, lunes, JavaScript, martes, especial Halloween, miércoles, curso de CSS, pues el jueves, ¿no? Hacemos el jueves, vale, pues el jueves, venga, vamos a hacer el jueves, curso, curso de NextGS, 14 desde cero, vale, y así veremos todas las cosas nuevas, empezaremos el 2 de noviembre, de 6 a 8, 6 a 8, curso de NextGS, 14, desde cero, para aprender, app, router, server, actions, y mucho más, y ya está, vamos a dejar a Feral que ponga un, un, una imagen bonica, la que Feral me diga, puedes poner la que quieras, Midu, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice el qué? ¿Hice el qué? Los hooks también, ¿no? Y Feral, tú pones la imagen, muchas gracias, bueno amigos, espero y deseo que os haya gustado ver la NextGS Conf conmigo, me lo he pasado súper bien, ha estado súper genial, conocimientos previos, hombre, yo creo que vais a necesitar saber un poco de React, porque no vamos a hacer React desde cero, aquí tenéis el contenido que vamos a hacer, vamos a crear una aplicación de NextGS desde cero, vamos a estilarla, vamos a optimizar fuentes e imágenes, crearemos layouts y páginas, navegaremos entre páginas, vamos a utilizar una base de datos, una base de datos de PostgreSQL, vamos a hacer fetching de datos, vamos a entender qué es el renderizado estático, el dinámico, vamos a entender, para mejorar la experiencia de carga de nuestra aplicación, vamos a ver cómo es hacer el loading, qué es esto del partial pre-rendering, vamos a ver si somos capaces de utilizarlo, si es que lo han activado para ese entonces, vamos a añadir búsqueda y paginación, cómo mutar la data con los server actions, cómo manejar errores, cómo mejorar la accesibilidad, añadir autenticación y añadir metadatos, pues eso, todo eso lo vamos a hacer en el curso de NextGS14.